El El estaba condenado a noche y farra perpetua, a mujeres que se venden y amigos que no se entregan, a compartir las penurias de todas las copas viejas, a jugarse el corazón en engañosas ruletas. El estaba condenado a la noche y las ojeras, a volver de madrugada por tambaleantes veredas, pero él tenía su puerto y se llamaba María, era un puerto dulce y tierno sin reproches y sin quejas, con sabor a comprensión, a soledad sin tristezas, al amor que no se vende, al amor que no se piensa, pero él tenía su puerto y aunque nunca amarró en ella, noche a noche regresaba y ella esperaba despierta. María es un puerto de tranquilidad, servirá el café y no preguntará. María es un puerto de tranquilidad, servirá el café y no preguntará. Pero un día, echó raíces, el día que se dio cuenta, que la noche lo engañaba vestida siempre de fiesta, con disfraz de pesadilla muy ajada y macilenta, la noche al verlo alejarse apagó su última estrella, y él con el alma cansada le dijo adiós a la juerga y corrió para amarrar para siempre en brazos de ella y sintió que la ansiedad le cosquillaba en las venas, pensando que al regresar ella esperaba despierta y cuando llegó a su lado, no hubo palabras ni escenas, solo una honda mirada y el amor prendido de ella con sabor a comprensión, a soledad sin tristezas, al amor que no se vende, al amor que no se piensa. María es un puerto de tranquilidad, servirá el café y no preguntará. María es un puerto de tranquilidad, servirá el café y no preguntará.